Un mal franjito para... Tener que vermelas con la que saca Y entonces navegar se hace preciso En las partes que se estrenen en la nada Y mirando con cada bendecito Quiero que esta siglos sea parte más pesada Y en tiempos donde nadie le escucha a nadie Y en tiempos donde todos pongan a todos Y en tiempos de revistas y de espinos Y en tiempos donde siempre estamos solos Habrá que dejarás el mundo cierto En todas las baterías del mercado Habrá que dejarás el mundo cierto O habrá que ser atento y desarmado Yo ya no pertenezco a ningún hijo Que como siguiera vivo y en quebrado Que puse las cánceres en tu boca Y en tiempos como mi puso en otro lugar Tener que ser lo que es tu amor Tener que ser el bien y la senda Y no olvides que el perdón es lo divino, que cada vez se puede ser mal. No es bueno nunca serse enemigos, que no eres de la altura del conflicto. Se piensa en una hija y se hace un vigenismo como chicas. Y aportan los inicios los misterios, así es la parodia de la pisa. Y en todo lo que ríes, en todo, a los ojos de las calles bailes en mí. Y ahora, mi querido, que he cantado de ti a ti. Y ahora, mi querido, que he cantado de ti. Y ahora, mi querido, que me haga en el corazón, si no te aflitas. Si ves que estoy pensando en una cosa, pues nada más que te asombran risa. La brisa de la muerte enamorada, que roda como un ángel asasino. Mas no te asustes, siempre se te pasa Es solo la intuición de mi vida Me gusta hacer nada del camino Jugando el mundo mientras todo pasa Me gusta enriquecerme de mi lado Para tomar mis sueños en mi casa De ver chico que jugaba la pelota De ver cuatro, de cinco, ocho chicos Nadie nos pone que un jardín de crona Amamos en el fin de ser el río No viene a ti de mi familia Mientras el mundo se vaya a pelar Me gusta estar al lado del camino Y me gusta sentir que a mi lado Mi gusto estar al lado del camino No olvidiste que a la noche Me gusta estar al lado del camino Al lado del camino Al lado del camino Al lado del camino Mi gusto estar al lado del camino No, por las que ronso No fixes mis dos A la hora de los tuos ¡Mira la buena vida! ¡Mira la mala! Gracias por ver el video.